En sesión de cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado por la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Bárbara García Chávez, para realizar el desasolvo y retiro de escombro de los márgenes del río Atoyac, en el tramo que comprende de los puentes Valero Trujano al Cuarto Centenario, y que colinda con el fraccionamiento a las palmas de San Martín Mexicapan, además para que se instruya la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, para que realice operativos en la zona y evitar que se tire escombro y basura en este espacio. Este fraccionamiento que se encuentra cercano al lecho del río Atoyac, a una parte del lecho del río Atoyac, consideraron ellos que estaba, por lo mismo que ya sabemos, teniendo una afectación por lo que ha destruido la derriba y contaminación del río, pero no nada más eso, sino que durante muchos años ha venido siendo un tiradero, un tiradero de escombro, de tierra, y que esto pues ha emparejado el hecho poniendo en riesgo que cuando viene el tiempo de lluvias, que viene el tiempo de aguas, como coloquialmente se dice, se desborda el río y se pone en riesgo precisamente sus viviendas y sus calles. Por otra parte, se aprobó el punto de acuerdo presentado por la regidora de Salud Pública y Vialidad, Leslie Jiménez Valencia, para que se exhorte a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal a autorizar y acondicionar áreas de estacionamiento provisionales para los turistas que lleguen a la capital oaxaqueña por las festividades de Semana Santa, del 29 de marzo al primero de abril, de igual forma para que la regiduría de turismo expida los tarjetones para que los visitantes puedan utilizar estos espacios. Por lo que me parece oportuno ofrecer de manera temporal mayores áreas de estacionamiento para quienes nos visitan en estas fechas. Recordemos que el turismo es una gran fuente de ingresos para muchas familias oaxaqueñas y como gobierno tenemos que garantizar condiciones para que esta siga fluyendo. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.